Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Analia Esquivel. Y yo soy Alejandro Fitzpatrick. Y hoy hablaremos de dos celebraciones que se llevan a cabo a finales de octubre y a principios de noviembre. Donde la mayoría de nosotros nos disfrazamos, compramos dulces, flores, hacemos ofrendas, entre muchas otras actividades más. ¿Pero están seguros que saben por qué se celebra? ¿O el significado de las muchas cosas que hacen? Halloween y Día de Muertos no son lo mismo. Muchos tienen la creencia de que Halloween es en Estados Unidos y Día de Muertos en México. Pero en realidad la celebración de Halloween está basada en tradiciones paganas celtas y tienen origen en Irlanda. A finales del siglo XIX llegaron muchos inmigrantes a Estados Unidos, difundiendo todas esas tradiciones. Y con el tiempo se volvieron a costumbre. Los comerciantes le vieron mucho potencial, haciendo popular el propósito de adoptar apariencia de un espíritu maligno y salir a pedir dulces a cambio de no hacerles un mal. En cambio, el Día de Muertos se basa en costumbres y creencias ancestrales, donde el propósito es recordar a los seres queridos que en algún momento de nuestras vidas nos regalaron momentos inolvidables. Las dos fiestas tienen orígenes muy antiguos y ambas se basan en la idea en que en algún momento, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, se abren las puertas del otro mundo, lo cual permite a los espíritus que puedan venir a visitarnos. Los invitamos a que vean los videos dedicados a Halloween y Día de Muertos, donde entenderán más a fondo todo sobre estas tradiciones. Te recuerdo mi nombre, Analia Esquivel. Y yo soy Alex Fitzpatrick para ISDTV. Nos vemos la próxima. Gracias.